Pero bueno, como prefiero quedarme con las cosas buenas, pues además de la queja de Luka Modric, también tengo que destacar el bonito mensaje de Mina Bonino, de la mujer de Fede Valverde, que obviamente ayer tuvo unas palabras muy bonitas para Luka Modric. Ya le había elogiado en un post anterior, diciendo que parece que son amigos o se conocen o tal y cual, y decía Mina Bonino, te queremos mucho, sos un orgullo, Luka Modric. Bueno, pues en este sentido, la verdad es que como digo, hay que quedarse con lo bonito. Yo sé que muchos de vosotros me habéis estado aprovechando, sobre todo desde Facebook, me habéis puesto a parir. A parir, supongo que en YouTube también, ni lo he mirado, sinceramente. Pero bueno, creo que al final hay que quedarse con este tipo de cosas que son las que destacan y en cierto modo son las que unen más que otra cosa. Al final todo es parte del espectáculo, del fútbol, del show. Y bueno, pues aunque no nos guste, pero bueno, al final Argentina lógicamente parece predeterminada a ganar este Mundial. Pero sí que es verdad que Mina Bonino, bueno, ya no solo Mina, sino que hubo una imagen en la que buena parte de la hinchada argentina, lo cual se agradece muchísimo, se rindió a Luka Modric precisamente por las buenas palabras que tuvimos antes del encuentro con ellos. Entonces, bueno, que tuvo Luka Modric antes del encuentro, reconociendo que lógicamente es una selección muy potente. Y bueno, pues en este sentido, como digo, hay que quedarse más con lo que une que con lo que desune. Al final los argentinos pues están disfrutando de este Mundial. Y bueno, pues hay que reconocerlo, hay que hacerlo y olvidarse ya del tema. Y ya está. Bueno, pues yo tengo mi opinión en el sentido de que al final creo que este Mundial parecía, como decía Simeone, muy, muy descaradamente preparado para Argentina. Pero ya digo que tampoco nos vamos a volver locos con ellos. Si lo ganan, se les felicitará y se les reconocerá. Y ya está. Y Messi pues se llevará lógicamente la Copa del Mundo que tanto deseaba. Y listo, que tampoco es raro. Al final, sí, por ejemplo, Cristiano Ronaldo no puedes esperar que gane una Copa del Mundo porque es inesperado porque su selección Portugal nunca ha estado entre las favoritas salvo la Eurocopa de 2016. Por ejemplo, Haaland ni está jugando Mundial, pero es uno de los mejores delanteros. Entonces te tiene que acompañar un poco la suerte de donde hayas nacido. Y evidentemente Messi ha nacido en una nación, en un país que siempre está llamado a ganar lo más grande y lo más alto porque junto con Brasil creo que siempre son de los favoritos. Así que bueno, es lo que hay. Ya está tampoco, nada más.